Bueno, la clase pasada habíamos visto, terminamos viendo lo que era volúmenes y capacidades funcionales. Vamos a hablar un poquito de lo que es la perfusión. Acuérdense, la ventilación era el transporte de aire, la cantidad de oxígeno que llega a los sanguíolos va a depender de una buena ventilación. Pero la perfusión, entonces perfusión en la llegada de sangre, sanguíolos, sanguíolos, para que esta sangre pueda oxigenarse. Entonces, para que haya una buena oxigenación de la sangre, tiene que haber no solo una buena ventilación, sino también una buena producción. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un paciente tiene una troposis tumorana, porque hay obstrucción de la arteria tumorana, no llega la sangre a los sanguíolos por más ventilados, no va a depender de la sangre. Así como hay una buena ventilación, tiene que haber una buena perfusión. ¿Y la perfusión? Entonces, hay una buena perfusión y te vienen factores como la interrelación de las presiones arterial, venosa, alveolar, ¿no? Si no llega la sangre, su presión cae definitivamente. Y también depende de la gravedad, ¿no? Por ejemplo, entra la sangre, entra la sangre del pulmón y se distribuye homogéneamente el pulmón. ¿Tiene la sangre en todo el pulmón o no? No. Ah, el lápiz es mejor. Por gravedad, siempre la sangre tiende a modificar mejor las bases. Las bases. Las lápizes menos. Y menos, menos profundidad en los vértices. ¿De acuerdo? Por gravedad. ¿De acuerdo? De tal manera que más o menos se establecen tres zonas en el pulmón, ¿no? La zona 1, donde la presión alveolar es mayor que las presiones arterial y venosa. O sea, acá, en esta zona, esta zona es mejor ventilada y menos profundidad. En cambio, en las bases, mira, en las bases ocurre al revés. Las presiones en arteria y en venas superan a la presión alveolar. Que significa que acá, en las bases, esta es una zona más profundidad que ventilada. ¿De acuerdo? El vértice es una zona más ventilada que perfundida. Y en las bases es al revés. O sea, más perfundida de prioridad. ¿Ok? Cuando una persona está de pie, ¿no? Una persona está de pie, entonces aquí entra la sangre, entra la sangre y ¿dónde va la mayor cantidad de sangre? A las bases o a las bases. A las bases. Por ejemplo, la perfusión mayor es las bases. ¿De acuerdo? Por la gravedad. Y si nos echamos, estamos en el cúbido, por los años, no, bueno, ahí sí ya, tiende a homogeneizarse, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Pero básicamente nosotros estamos de pie. donde siempre, 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 ¿qué hacemos? Estamos en nuestra actividad diaria, hacemos ejercicios. Siempre, cuando estamos de pie, siempre la sangre entiende a ir más hacia las bases, ¿no? Ahí es mayor el fondo de la perfusión. La sangre, bueno, sabemos que llega a la víncula derecha con la vengancavas, pasa del ventrículo derecha y de aquí sale por la arteria bucurrata, ¿no? Las presiones que se manejan en la arteria pulmonar son mucho menores que la arteria gorda. La presión, por ejemplo, sistónica, en la arteria pulmonar es de la arteria pulmonar. Por lo tanto, las presiones en este circuito pulmonar son presiones bajas en comparación con las presiones del circuito sistémico. Son presiones bajas. O sea, en la circulación pulmonar se caracteriza por ser una circulación de alto glúmen, pero con baja presión. Se puede medir, ¿no? Se puede medir la resistencia vascular pulmonar que es la que genera la presión. La presión de la arteria pulmonar es generada por esta resistencia vascular pulmonar, que es igual a la presión media de la arteria pulmonar menos la presión del papilar pulmonar entre el gasto cardiaco, por 80. Esa es la fórmula que nos da como valor normal, nos debe dar 250 días por segundo por centímetro. Ese es el valor normal de la resistencia vascular a nivel pulmonar. Entonces, esta resistencia vascular pulmonar es un mecanismo importante para mantener baja la presión. Siempre dicen que la presión del circuito pulmonar es baja en comparación con el circuito sistémico, ¿no? Y esto da ocasión a que haya un reclutamiento capilar. El reclutamiento capilar es el número de vasos perfundidos. Y otro fenómeno que se da es la distensión capilar, que es la cantidad de perfusión, o sea, la cantidad de sangre que llega a estos vasos aquí. O sea, en unas palabras, en unas palabras. La perfusión, la adecuada perfusión va a depender de dos cosas. Del tómero de capilares. Entre mayor ser el tómero de capilares, mayor será la presión. Y otra depende, ¿de qué? De la distensión capilar. Cuando los capilares están contraídos, 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 la cantidad de sangre que llega a este. O sea, baja la presión. Pero cuando los capilares pulmonares se dilatan, aumenta la presión. Aumenta la presión. ¿No? Y la basa. ¿De acuerdo? Entonces, depende de dos factores. El reclutamiento capilar que es el número, el número de capilares, ¿no? Por ejemplo, acá, por ejemplo, había dos, tres, cuatro, cinco capilares, cinco capilares, digamos, por donde pasa, acá hay a dos lindos, dos lindos están llevando sangre. Hay mayor número de capilares, o sea, hay un reclutamiento, ¿ya? Y otro es la distensión. ¿Qué pasa si alguno de estos capilares se dilatan? Se dilatan. Al dilatarse, aumenta también el flujo de sangre que llega, o sea, aumenta la perfusión. Aumenta la perfusión. Bueno, entonces, en la circulación pulmonar, en la circulación pulmonar se establece una respuesta variable, de acuerdo a las presiones parciales de los gases. Por ejemplo, frente a una hipoxia, hay una vasoconstricción. Hay una vasoconstricción pulmonar. ¿Ya? Frente a una hipoxia. La hipoxia es la disminución de oxígeno que la hay, ¿no? Entonces, hay vasoconstricción ¿para qué? Para que la sangre no salga tan rápido y se quede un tiempo más. La vasoconstricción hace que la sangre se retenga un poco, para que haya más tiempo y se pueda oxigenar un poco mejor. ¿No? Por eso se detecta, ¿no? Se establece que cuando hay aumento la presión arterial de oxígeno, ¿no? Aumenta la presión arterial de oxígeno, ¿no? Entonces, hay vasoconstricción pulmonar. ¿Para qué? Para que la sangre fluya más rápido. Como hay una buena cantidad de oxígeno, entonces la sangre puede circular más rápidamente. Pero, ¿qué pasa si esa presión, por ejemplo, a nivel de los albiólogos, disminuyen? La presión de oxígeno en los albiólogos disminuyen. Entonces, la sangre, ¿qué pasa si pasa rápido? ¿Hay menos oxígeno o cuando nos vamos a la altura? Cuando nos vamos a la altura pasa esto, ¿no? Cuando nos vamos a la altura, nos vamos a aguantar y disminuyen la cantidad de oxígeno en el aire y, por lo tanto, disminuyen la presión en el albiólogo. Entonces, la sangre tiene que quedarse un poquito más, como un factor de compensación. Se queda un poco más tiempo la sangre de oxígeno para que pueda oxígenarse un poquito mejor. Entonces, por eso hay vasoconstricción. Hay vasoconstricción potente para que la sangre no pase tan rápido. Se quede un kilitito más. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los factores que aumentan la resistencia vascular? Por ejemplo, que le provoca vasoconstricción. Ya dijimos, la baja presión de oxígeno en los albiólogos. ¿Qué más? La hipercapnia, o sea, el aumento de CO2, la acidosis producto de esta hipercapnia, la hipotermia, ¿no? La estimulación simpática, agonistas alfablenéneas, gico-dorpesa. Y los factores que disminuyen la resistencia vascular pulmonar por vasodilatación. Provocan vasodilatación pulmonar y hay mayor perfusión. La presencia de oxígeno, si por ejemplo tú le, 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 a un paciente le administras oxígeno terapia, va a provocar vasodilatación pulmonar, la sangre va a circular más rápidamente. Hay hipotermia, la inducción de CO2, producto de esta hipercalosis, los agonistas beta energéticos, misobrotenol, etc. Muy bien, vamos a ver ahora el fenómeno de difusión. La difusión es el pasaje de los gases respiratorios, o sea, oxígeno de CO2, del albiólogo a la sangre, o viceversa, del albiólogo. Para que pueda difundir un gas respiratorio tiene que atravesar la membrana albiólogo capilar. La membrana albiólogo capilar es una membrana formada por la pared del albiólogo y por la pared del albiólogo. ¿Ya? Esta difusión de gases, ¿no?, se establece con una diferencia de presiones. Es decir, para que haya difusión de un gas de un lugar a otro, tiene que haber diferencias de presiones. Yendo al gas de donde hay más presión a donde hay menos presión. Si las presiones fueran iguales en más de un lado, no hay dos. No hay dos. Tiene que haber necesariamente una diferencia de presiones. Ok. Bueno, recordar la composición del aire, ¿no?, ¿se acuerdan? La composición del aire atmosférico, el 78% es nitrógeno, el 21% es oxígeno y un 1% donde está el dióxido carbono y otros gases, ¿no? Entonces, nosotros podemos calcular la presión parcial de oxígeno, por ejemplo, en el aire es un claro, fácil, ¿no? Sabiendo que la presión total es 760 kilímetros de mercurio a nivel del mar, ¿no? El 21%, que es la presión, el corte de oxígeno en el aire, el 21% de 760 sería 159.6. Y esa es la presión parcial de oxígeno en el aire. ¿Ya? Entonces, acá, miren, tenemos la membrana albiolo capilar, ¿no?, ya tenemos la membrana albiolo capilar. El oxígeno, por ejemplo, tiene que pasar del albiolo hasta llegar a sangre, ¿no? Tiene que llegar hasta la sangre y entrar al módulo rojo. Y el CO2 tiene que salir de la sangre atravesando esta membrana hasta llegar al albiolo, ¿no? ¿Qué elementos constituyen esta membrana? Tenemos la sustancia surfactante, tenemos la capa en lo ideal del albiolo, ahí tenemos los nerviositos 1, ¿no?, que son las principales células del nervio albiolar, ¿ya? El 97% de las células del nervio albiolar son nerviositos 1 y el 3% son nerviositos 2. El reposito 2 es el que se encarga de producir esta sustancia surfactante. Que ya vimos en la primera pasada, tiene la finalidad de disminuir la tensión superficial y evitar el colapso del albiolo, ¿no es cierto? Muy bien. Luego tenemos una membrana basal, acá tenemos una membrana basal y luego tenemos, luego tenemos el endotelio del vaso sanguíneo del albiolo. ¿Ya? ¿Ok? El oxígeno va a difundir atravesando toda esta membrana, ¿no? Y el CO2 también tiene que difundir atravesando toda esta membrana. ¿Ya? Por diferencia de presiones y por simple difusión. La difusión es un proceso vacío, no requiere gasto de energía. ¿Ya? Es solo por diferencia de presiones. ¿Sí? Dime. ¿Perdón? ¿Perdón? Ah, y el deposito 1 va más o menos 95 al 97%. y un 3 a 5% son de monstruos en el antiólogo entonces, ¿qué cosa es la difusión? la difusión ¿por acaso se refiere solamente cuando se trata de un gas? no se aplica el término de difusión para líquidos o sólidos, solamente se aplica para gases entonces la difusión de un gas será el movimiento de ese gas atravesando una membrana en este caso la membrana neurocapilar de un lugar de mayor presión a otro de menor presión ese es el fenómeno de difusión entonces, por ejemplo en el caso de la presión alveolar ¿cuánto es la presión alveolar de oxígeno? bueno, acá hay un error acá hay un error no es 120, es 100 es 100 acá es 100 la presión alveolar de oxígeno es 100 milímetros de difusión ah, si la puedes elevar claro sí, sí, yo la puedo elevar yo la puedo elevar puede ser que esa presión sea 120 140, 180, 200 ¿y cómo? ah, con oxígeno terapia si, si la gente da un paciente que le pones oxígeno terapia a una mayor presión obviamente esa presión en los sanguímetros va a aumentar va a aumentar pero lo fisiológico en condiciones normales la presión alveolar es 5 100 milímetros de marido ¿ya? y la presión venosa de oxígeno ¿cuánto es? 40 entonces en el alveolar es 100 y en la sangre venosa es 40 ¿de dónde a dónde pasará el oxígeno? de mayor del alveolo a la sangre muy bien como está ahí ¿no? del alveolo a la sangre ahora ¿qué factores intervienen en la difusión? por ejemplo no solamente la presión sino hay otros factores que intervienen por ejemplo el área de superficie de la membrana de la gloria si nosotros sacamos todos los alveolos que tenemos en los pulmones los extendemos tendremos una superficie de más o menos se calcula unos 60 metros cuadrados ¿no? unos 60 metros cuadrados son como una racha de héroes aproximadamente ¿no? extendidos todos estos alveolos ¿y por qué tanta superficie es necesario para que haya una buena difusión de oxígeno? ¿qué pasaría si por alguna enfermedad disminuye nuestra área de superficie? por ejemplo en una fibrosis pulmonar el paciente tiene menos alveolos disponibles o sea el área total disminuye ya no será 60 metros cuadrados 40 metros cuadrados ¿eso afectará la difusión? claro menos área entonces menos oxígeno se difunde ¿ya? ¿ok? ¿qué otro factor influye en la difusión? el grosor de los tejidos esa membrana del biurocapinal que le poste tiene un determinado grosor ¿no es cierto? y bueno el oxígeno del CO2 lo pasa sin problemas ¿pero qué pasa si ese grosor aumenta por alguna enfermedad pulmonar también ¿no? por los sumadores provoca inflamación de esa membrana y de esa membrana se hace más gruesa entonces entre más gruesa es esa membrana la difusión se va a alterar ¿no es cierto? pues es más difícil para el oxígeno pasar y para el natural porque es más gruesa entonces disminuye la difusión disminuye la difusión ¿qué otro factor influye? el coeficiente de difusión del gas entre mayores el coeficiente de difusión de un gas se difunde más fácilmente a través de la membrana ¿no? el oxígeno tiene un coeficiente de difusión el CO2 también el CO2 difunde más fácilmente que el oxígeno y usted es más rápido que su pasado pero hay un gas que difunde todavía muchísimo más rápido que el CO2 y que el oxígeno ¿cuál es? el monóxido del agón el monóxido del agón ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? cuando nosotros estamos en un ambiente donde hay monóxido del carbón ese monóxido va a desplazar al oxígeno o sea se produce más rápido lo desplaza lo desplaza entra más rápido la sangre el monóxido del agón y ocupa la polomía entonces ya no voy a poder transportar oxígeno y me muero por asfixia o sea la intoxicación por monóxido del agón provoca asfixia y muerte en una noche dependiendo claro la cantidad de monóxido que has inhalado ¿no? y ha habido muchas partes por intoxicación por monóxido claro por ejemplo este por ejemplo un taxista por ejemplo que se queda dormido en un bar con todas las ventanas cerradas ¿no? se olvida de que bajara un poquito la luna entonces se queda dormido con todas las ventanas cerradas y con el carro perdido con el control perdido entonces el monóxido es solución por el monóxido es que hay que no poder de los cargos que saben por la respuesta entonces ese monóxido se mete a la cabina ¿no? como el motor está perdido ese monóxido se mete a la cabina y como toda la cabina está cerrada este la persona le encuentra al cuerpo asociada por el monóxido ya cuantas veces pasada ¿de acuerdo? y obviamente la difusión depende de la presión parcial de los gases en ambos grados de la membrana siempre el gas difunde donde hay más presión donde hay menos presión no se olviden de eso ¿de acuerdo? por ejemplo la presión alveolar de oxígeno ¿cuánto era? dijimos 5 ¿ya? ¿acuérdense de ese orden? es 5 y ¿en la sangre venosa cuánto es? ¿cuánto es? ¿la presión venosa de oxígeno? 40 entonces el oxígeno pasa del alveolo a la sangre y la presión aumentará del oxígeno hasta llegar a una presión arterial de 95 95 a 100 95 a 100 ¿y qué pasa con el CO2? la presión alveolar de CO2 ¿cuánto es? 40 y la presión tenosa de CO2 ¿cuánto es? 46 46 entonces en la sangre es 46 y en el alveolo es 40 por lo tanto el CO2 pasa de la sangre al alveolo y al pasar al alveolo es que este valor de 46 disminuye y la presión arterial de CO2 será 40 ¿ya? será 40 entonces siempre es por diferencia de presiones ¿ya? por diferencia ¿ya? bueno la la difusión el fenómeno de difusión depende entonces de la presión de lo que hace depende del grosor de la membrana depende del coeficiente de difusión del gas y depende de área de superficie por donde puede difundir o sea depende de varios factores y estos factores todos incluyen una ley física que es la ley de FIT la ley de FIT es la ley que que gobierna los procesos de difusión de gases donde la ley de FIT nos dice que bueno no me voy a aprender de memoria la ley de FIT sino solamente era para explicarles que según la ley de FIT el coeficiente de difusión de un gas ¿no? el coeficiente de difusión de un gas o el grado de difusión de un gas ¿no? para ser más exactos el grado de difusión de un gas depende de un actor de como el coeficiente de difusión de g es el coeficiente de difusión de un gas ya les dije que por ejemplo el oxígeno tiene un coeficiente de difusión el monóxido de carbono otro el CO es otro de difusión y eso determina su propiedad de difusión ¿no? en cuáles condiciones el monóxido difute más fácilmente que el oxígeno que la misma porque tiene un coeficiente de difusión mayor ¿ya? también depende del área de superficie el área de superficie entre mayor es el área de superficie también mayor será la difusión en personas que tienen disminución de ese área o el tronete con fibrosis pulmonar el área de superficie de los albios que están hábiles es menor entonces la difusión también será menor y la distancia recorrida la distancia a mayor distancia recorrida menor difusión menor difusión entonces la difusión ideal de un gas es respiratoria de 25 mililitros por minuto por cada milímetro de mercurio esa es la difusión ideal ¿no? entonces por ejemplo por ejemplo le dijimos en el caso del en el caso del oxígeno en el caso del oxígeno ¿cuánto era la presión de oxígeno en sangre menos sangre? ¿cuánto era? ¿se acuerdan? presión de oxígeno en sangre menos sangre ¿no era? 40 40 40 40 en este gráfico vas a no estar acuerda ¿no es cierto? 40 en sangre menos y de ahí cuando llegan los antelagros ¿cuánto llegan? la presión de oxígeno llega a bueno 95 llegas a 100 ¿en qué tiempo? ¿en qué tiempo se oxigena la sangre? se oxigena en más o menos un punto punto acá es punto 25 punto 25 segundo no es 25 segundo o sea la cuarta parte de un segundo ¿de acuerdo? la cuarta parte de un segundo claro eso es lo normal eso es lo normal pero ¿qué pasa cuando hay problemas pulmonares? pacientes con fibrosis pulmonar enfermedad consultiva crónica pacientes con asma por ejemplo hay discusión de los aviones entonces ¿qué pasa? mira para que llegue a esta misma presión de 100 por ejemplo en este segundo caso demora más tiempo demora más tiempo demora punto 75 segundos ya ahí hay una discusión de los aviones hay discusión de los aviones y cuando ya la discusión de los aviones es severa es severa ya se demora se demora y también fíjate ya no llega a una presión de 100 solamente llegará por ejemplo de 60 ¿no? entonces pero lo normal es que la elevación de la presión de oxígeno de 40 a 100 se desarrolle o se realice en punto 25 segundos o sea 25 centésimos de segundo ¿ya? entonces acá tenemos lo mismo miren acá en la presión venosa ¿de qué si no 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 pero 40 muy bien ahí está la presión venosa ojo a esa presión a esa presión de 40 la saturación de la hemoglobina es 75% ¿ya? ojo a 40 milímetros de mercurio la saturación de la hemoglobina es como el oxígeno es 75% ¿ya? llega a los arqueolos en los arqueolos la presión es 100 en la sangre es 40 entonces el oxígeno comienza a ingresar comienza a ingresar hasta llegar a una presión de 100 entonces ya sale la sangre de la arteria ya sale con una presión de oxígeno de 100 y con esa presión de 100 la saturación de oxígeno sube de 75 sube hasta 100% sube hasta 100% de 97 a 100% ¿ya? ok y acá tenemos los tiempos ¿era? en la sangre de venosa ¿cuánto dijimos que era la presión de oxígeno? 40 no 40 y se mantiene 40 hasta llegar a los alveolos cuando llegan a los alveolos entra el oxígeno y la presión mira sube hasta 4 ¿hasta cuando sube la presión? 100 ajá hasta 100 ¿no? 100 ¿en qué tiempo? 0.25 en 0.25 ¿ya? 0.25 y de ahí es el producto de la difusión de oxígeno ¿no? ok acá la difusión ya termina aquí acá termina ya no necesita más ya se saturó la hemoglobina en un 100% entonces a partir de este punto ya habrá difusión puede que haya difusión pero ya es mínima es mínima ya es limitada porque ya la hemoglobina está saturada en un 100% ¿de acuerdo? entonces la difusión ¿dónde será? será en estos en estos en estas 25 centésimas de segundo acá acá se da la difusión después ya no después ya no eso lógicamente en una persona sana una persona saludable ¿de acuerdo? ¿y cómo y cómo puedo hacer para medir esa difusión? ¿cómo puedo saber si en un paciente esa difusión se da en ese tiempo que hemos dicho en esas presiones que hemos dicho? hay una prueba que hacen los neumólogos a los pacientes que se llama la medición de la de la capacidad de difusión de mezcla diluida del monóxio del carbón esa es ella o sea una inspiración única de una mezcla diluida de monóxio del carbón para medir la capacidad de difusión que tiene que tiene un paciente entonces ¿en qué consiste? se le hace inspirar a un paciente se le hace inspirar una mezcla de monóxido del carbón y se le dice tome inspire esto ¿no? de un recipiente de un dispositivo se le adosa y se le hace inspirar se le hace inspirar todo el contenido de sabor del sangre y se le dice detenga la respiración 10 segundos 10 segundos tiene que retener la respiración ¿de acuerdo? y luego se le da otra bolsita vacía donde el paciente expira expira todavía tenemos dos bolsitas como la que expiró y la que expiró y se mide luego la diferencia de concentraciones de monóxido del carbón entre el aire inspirado y el expirado ¿no? y esa diferencia ¿no? medida debe ser de 25 mililitros por minuto por milímetro de la curva de la presión o sea que se tiene que haber una diferencia el monóxido que entró ¿no es cierto? difundió y el aire expirado para menos obviamente buena parte es un óxido de drogas pero una pequeña cantidad no va a provocar que una intoxicación ¿no? eso la gente va a medir la capacidad de difusión ¿ya? entonces en conclusión la capacidad de difusión de un gas respiratorio ya sea oxígeno CO2 que sea ¿de qué depende de componentes de membrana de la membrana del microcapital como es su área ¿no? tiene que haber una buena área ¿qué más? la distancia de difusión ¿no? si yo prolongo la distancia por ejemplo de las vías respiratorias a mayor distancia también la difusión de un huido y la presión parcial ¿ya? tiene que haber una diferencia de presiones para que se establezca la difusión y depende también del componente de la sangre el tiempo de reacción de la hemoglobina con el oxígeno ¿cuánto es el tiempo de morada para unirse con el oxígeno? de 0.25 0.25 0.25 ¿ya? ok y también depende de la concentración de moluvina o sea si tenemos un componente de hemoglobina se unirá adecuadamente con la adecuada cantidad de oxígeno pero ¿qué pasa si nuestra hemoglobina por ejemplo vamos anécimos en vez de tener 15 hemoglobina tenemos 10 hemoglobina entonces así hay una buena cantidad de oxígeno como tenemos menos hemoglobina también afecta afecta la dilución entra el oxígeno pero a la sangre y no tiene no tiene mucha hemoglobina por la cual unirse entonces eso también afecta la presión de oxígeno en la sangre en la concentración de moluvina por eso cuando una persona está anémica cuando una persona está anémica ¿cómo compensa el organismo? aumentando la velocidad de la sangre por eso que aumenta en una forma anémica aumenta la frecuencia cardíaca ¿no? aumenta los repulso ¿no? porque la sangre está circulando más rápidamente ¿ya? entonces para que haya una buena difusión para que haya una buena difusión dos cosas tiene que haber una buena ventilación y una buena perfusión la relación entre la ventilación y la perfusión es la relación B1 ¿no? la relación B1 ventilación B1 ¿no? entonces la ventilación pulmonar se representa como una B y la cantidad de sangre que recibe el pulmón o sea la perfusión se representa como una Q ellos tienen que guardar una relación ¿no? una relación ¿cuánto es la perfusión? la perfusión normal en los pulmones es de 5 litros por minuto en condiciones de reposo pasadas y ya hemos visto que la perfusión ¿dónde es mayor? ¿en las bases o en las bases? en las bases es mayor que las bases ¿y la ventilación cuánto es? ventilación normal es una persona de 4.2 litros por minuto cantidad de aire que entra en los pulmones por minuto ¿y dónde es mayor la ventilación? ¿en los vértices o en las bases? ¿ah? ¿dónde es mayor la ventilación? en los vértices en los vértices muy bien en los vértices es mayor que las bases ¿de acuerdo? y si dividimos si dividimos a ver 4.2 entre 5 ¿cuánto sería? 4.2 entre 5 ¿cuánto es? es 0.8 esa es la relación de ventilación perfusión normal normal es 0.8 ¿ya? normal bueno pero 0.8 va a ser a nivel de la parte central del pulmón acá al nivel de la parte central porque si nos vamos a los vértices ¿qué pasa? en los vértices ¿qué cosa es mayor? ¿la ventilación o la perfusión? la ventilación entonces el cociente de Q aumenta ya no va a ser 0.8 será 1 2 3 ¿de acuerdo? y si nos vamos a las bases si nos vamos a las bases ¿qué cosa es mayor? ¿la ventilación o la perfusión? la perfusión la perfusión entonces acá al dividir ventilación ese cociente de 0.8 disminuye o sea 0.4 0.3 ¿ya? justamente entonces el cociente de Q va a ser diferente dependiendo de la región del pulmón del que estemos hablando no es igual el 0.8 es en la parte central pero si nos vamos para arriba el cociente de Q aumenta si nos vamos para las bases el cociente de Q disminuye entonces eso y eso normalmente se da esa característica se conoce como se conoce como muy bien desequilibrio de Q a 6 desequilibrio normalmente hay un desequilibrio de Q de todas las bases ¿ya? es mayormente en el vértice y no hay en la base es así es así ¿de acuerdo? y eso ¿por qué? ¿por qué se da ese desequilibrio? ese desequilibrio ¿por qué se da? ¿por qué crees que la posición del cuerpo muy bien por ejemplo ya el ritmo al estar de pie la gravedad va a ser por ejemplo que la perfusión sea mayor en las bases la presión es mayor en las bases y menor en el vértice eso ya altera el equilibrio de Q altera la relación de ¿no? ¿ok? y otro otro factor también que influye en esto es la presión intrapleural no solamente la gravedad es la presión intrapleural se ha medido ¿se acuerdan de las presiones que vimos en la clase había una presión intrapleural o intrapleural ¿no? había una presión pleural en las pleuras y había una presión transpleural que era la diferencia de estas dos ¿no? ¿se acuerdan? ya la presión intrapleural por ejemplo se ha medido en el vértice de los pulmones ¿cuánto es? la presión intrapleural en el vértice del pulmón ¿cuánto es? menos 10 puntos respecto a la presión intra pulmonar menos 10 puntos ya 10 puntos menos ¿ya? y si medimos la presión intrapleural en las bases ¿cuánto será? 2.5 muy bien menos 2.5 centímetros de puntos ¿no? que la presión pulmonar